¡Bienvenidos a Yumiuki! En el programa de hoy veremos Hospital Veterinario y los Cuidados de los Reptiles Animalia Recordarium Un espacio en el que esparcir o enterrar las cenizas de tu mascota Y consejos veterinarios para el cambio de dieta Además, os presentaremos a Trío Y os descubriremos quién es el mejor amigo de Katie y Marqués ¡Empezamos! Bueno, aquí tenemos un tegú Es un lagarto precioso, como veis Y es un lagarto que se adapta muy bien A zonas tanto desérticas como de selva Zonas arenosas, de río Se alimenta sobre todo de pequeños mamíferos Como en casa le podemos dar pollito, le podemos dar ratón Pero su dieta no debe basarse únicamente en eso Que es uno de los fallos que a veces encontramos en cautividad También deben comer huevos También deben comer algo de fruta Algo de flores En cautividad, las enfermedades más comunes que solemos ver es la obesidad Tienden a darles demasiado de comer Y insuficiencias renales Problemas con el riñón asociados a dietas muy altas en proteína Que solo se basan en ratones o ratas Este ejemplar aún es joven y todavía va a crecer Pueden llegar al metro cuarenta de longitud corporal Y bueno, este animal lo han comprado hace poquito Y lo han traído a revisión general para ver que todo esté bien Y además de una exploración general Vamos a coger una muestra de sangre Para ver que orgánicamente todo esté bien Es un reptil que no es para principiantes Es importante que la persona que se decida tenerlo Tenga muy claro todos sus cuidados Requiere una gran instalación Es un animal con fuerza Con una alimentación muy específica Y hay que saber manejarlo y ser responsables con su tenencia Hola amigos de Yumiuki Hoy vengo a hablaros de un tema muy importante El cambio de dieta Con frecuencia nos encontramos en consulta Problemas por no haber hecho este proceso correctamente Así que hoy vengo a contarte una forma correcta de hacerlo Por lo general, el cambio debe hacerse a lo largo de una semana Y lo harás de la siguiente manera Los dos primeros días mezclarás un cuarto de la nueva comida Con tres cuartos de la antigua Los dos días siguientes mitad y mitad Los dos días siguientes un cuarto de la antigua Y tres cuartos de la nueva Y a partir de ahí siempre la nueva Y recuerda, una correcta alimentación es fundamental Para tener a tu compañero sano y feliz Si vas a dar el paso y cambiar de dieta Consulta siempre antes a un veterinario Espero haberte ayudado Y te espero la semana que viene con más consejos veterinarios Animalia Recordarium es el primer bosque ecológico creado en España A tan solo 30 minutos de Madrid Para poder enterrar las cenizas de tu mascota De tu animal tan querido Y plantar un árbol en su recuerdo Las cenizas de nuestras mascotas las metemos en una urna biodegradable Esa urna biodegradable sirve de sustrato Para la plantación de un árbol Y en ese árbol podemos revivir la vida que hemos vivido con esa mascota En Animalia Recordarium queremos honrar y crear ese espacio Para que por fin podamos venir a pasear Podamos venir a recordar Podamos venir a abrazar a ese árbol Que tiene como sustrato las cenizas de nuestro animal tan querido Y que de algún modo perviven en ese árbol En Animalia nos encantaría poder devolverte a tu mascota Nadie te la puede devolver Pero nosotros sí que podemos ofrecerte un reencuentro con ella A través de otro ser vivo A través de un árbol Vuestras mascotas os han transmitido tanta vida Tanta alegría, tanta ilusión Que ese momento de despedida Hasta hoy es un momento de un duelo muy dramático Muy triste Y realmente queremos ofreceros en Animalia Recordarium Todo lo contrario Que volváis a sonreír y a revivir esos momentos Os queremos devolver la posibilidad de reencontraros Con esos momentos de vuestra mascota en otra vida Todo el mundo puede pensar que aquí al haber cenizas enterradas Es un lugar al contrario Con muerte Pues tenemos que cambiar ese chip Porque Recordarium Animalia es el lugar para rememorar la vida de nuestras mascotas Y completar ese ciclo de la vida Estáis súper invitados a venir a verlo Y sois siempre bienvenidos Os presentamos a Trío Un precioso macho mestizo nacido en 2016 A Trío le encanta a la gente Y provocar el juego para sentirse atendido Adóptalo y dale una segunda oportunidad Si adoptáis este perro Nuestro equipo se pondrá a vuestra disposición gratis Para ayudaros con su adaptación Os esperamos la próxima semana Con más reportajes y consejos veterinarios Estamos siempre presentes en 4.com barra yumioki Y en nuestra cuenta de Instagram Entra y síguenos Ah, el mejor amigo de KB y Marqués Es la estrella del Atlético de Madrid Marcos Llorente Y en nuestra cuenta de Instagram